¡Vamos arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! La verdad que esto no fracasa, gordo! Hacé un mano arriba, besa, una vez adelgaza. No pasa nada, la verdad que va de onda. Que abran la ronda que no me entra la poronga. ¡Vá tranquilo! Soy un monstruo fenomenal. Quiero enropear contra mí la cosa, se va mal. No pasa nada, la verdad que meto caño. Este estaba tardando porque se estaba echando un cago en el baño. ¡Tapó los caños! El gordo cagó todo, espeso. Se cagó el intestino grueso. Se me ha entregado. La verdad que marco herida. Quiero rapear contra mí, tengo siempre embestida. No pasa nada, es normal que tu concha la cierre. Vozo parecido del STR. No pasa nada, la verdad que en esto vengo no hay consuelo. Son iguales, lástima que no te pagaron la voz corta de pelo. Arranco yo con la rima, le pego al beatbox. Arranco yo con la rima, le pego al beatbox. Arranco, abren la ronda que no entra la poronga. Estos en el culo, le ponemos el podlo. Entonces me parece que estás cebado. Tu rap acá se va a dormir, tarado. Yo lo puedo hacer así. Y esto es expreso. En el peso lo bardeas al pibe. Y vos no tenés nada de progreso. Quieto, estás inquieto. Con mi respeto te reto al rap que es un desafío. Estás medio poseído. Mi rap en promedio. En el nivel, ustedes no van a quedar descocidos. Entendés que yo lo hago así. Mirá, yo no soy ningún trucho. Voy a adelgazar que yo sigo con la dieta del cucurucho. Entendés, la llamo a tu novia, la hacemos comer poco y cogemos toda la día y mucho. Entonces... ¡Dale, vamos! ¡Dios, Dios, Dios! Quieren rapear, pero estos kilos de acá no salen ni lesos. Porque ya se entregaron los dos, no se dan un beso. Pero qué le vamos a hacer. Abran la poronga o que abran la ronda. Quieran que se los publican en proceso. O eso, ¿viste cómo es que se hace? Rapegando se demuestran los compases. Pero qué le vamos a hacer con las rimas si ya pasó el tren. El chabón está orgulloso por ser el hermano del pen. ¿Entendiste cómo es que se hace? Rapegando se demuestran los compases. ¡Ego policía! Los temas que no van a saber, estas se están entregando. Son dos giles de cabrón a homiciles. Y no saben que cuando el palpú se rapeé se la está agotando. ¡Ey, chabón! Viniste del norte al pedo. Quieres rapear, pero esta mierda no es un juego. Sino que te tocó contrajismo. Yo te bajo en el concentrismo. Y esta mierda no es un juego. ¡Tienes un juego! ¡A la vuelta de Bobbox! ¡Dibox! ¡Jalos arriba! ¡Todo que a la lucha! ¡Chif! 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 ¡Tienes un tiempo! La verdad que sinceramente rapearon asqueroso. ¿Qué le vamos a hacer? No me pinta morboso. Pero el chabón dice que hace la dieta del cucurucho. Que es raro siempre pesando en algo cremoso. Como lo que se te pega en el orto. Quieres rapear conmigo, pero yo no me comporto. Va a salir así nomás. Y no con síntomas. Esto se va a pegar con flow, pero yo sí me transporto. Volando. Hacia el aire. Esto es mejor. Represento a Buenos Aires, pero no me pinta el hardcore. Hablando de concha, la concha de tu madre. Que no tenés estilo bacano, soy mi compadre. Ey, chabón. Quieres rapear, pero ese es el cartel. Hablas de gordo, de concha. Chabón, no era que tenías nivel. ¡Gabio! No lo puedo creer, chabón, rap, sin disimulo. Entendés que lo reto y por eso es que ahora los estrangulo. No sé si hablarte de gordo, si vos pensás en milanesa y se te hace agua el culo. Entonces, yo no puedo hacer improvisado. Para que vean que van a quedar como dos desgraciados. Entendés, yo el rap lo represento bien sureño. No te bardeo por gordo, sino por cara de boli jujeño. Chino encima. Porque estás así, yo opino. Como decir, la disciplina que hago es bien crisis. Pero para qué. Lo hago siempre improvisando. El compás arranca. Ya, ya, ya. ¿Qué onda? Está maullando. ¡Cambio! Ya. Ya, 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 ya. Mirá, encima te bolaseo. Por gordo y feo. La reconcha de tu madre. La verdad que eso es como churri. Este habla de helados y sos la bestia del McFlurry. La verdad que en esto vengo. Y la verdad que la cosa es energía contraria. La verdad que en esto vengo. Fuerza varia. Vos no hablé de cosas parecidas que son parecido al área. No sé si alguna vez te lo dije yo. La primera cosa a mí me parece que en esto lo exagero. No pasa nada. La verdad que en esto vengo. No hay mitos. El chabón va con la teta cayendo así. Siempre haciendo jueguitos. La verdad que en esto vengo. Yo lo compongo. Cien. La verdad que en esto vengo. Y más, y más Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Tiempo Mirá, la verdad que en esto vengo y siempre te complejo Rápido contra mí me parece que vos sos un pendejo No pasa nada, la verdad que no te alcanza Dale grasa de tu panza, así ponemos un poco más en la balanza Mirá como este, bastante flaquito No pasa nada, me parece que en esto vengo y siempre nos limito Ey, la verdad que yo hago rap Él hace la dieta del cucurucho Vení que mi verga tenés el automac Chúpame la verga, no pasa nada, te la acoté Me parece gordo que encima después te desinflé Ey, no pasa nada, te trato de mujer Hablo de pija, sí, porque me dijeron que vos querías coger Eh, para que yo lo hago y en esto me preso Eh, lo puedo hacer y demostrar siempre bien el progreso Pero para que en esta batalla no sane el ingreso O el automac y en el culo tenés triple cuarto de libra con queso Entonces, pero vos sigues con esa libra Para que veas que lo puedo hacer y lo hago hasta en los huesos Lo siento así y no es por el peso Esto no abandona Vos en los sesos parece que tenés silicona Porque mirá que lo hago así y en esta soy culto Todo el día pobrecito al gordo con los insultos Entendés que yo lo hago así y represento al team Por favor, sáquenlo a este y abajo el bullying Acá está mi crew en el ring Para que vean que lo puedo hacer Ustedes son como se hacen conmigo ¿Qué le vamos a hacer si este chabón nos daje en el salón? ¿Querés hablarme a mí pero perdés la razón? Habla de chiquititos que mis tetas hacen jueguitos Te quedaste sin recursos en el siglo del quinto escalón ¿Qué te pasa chabón? Si yo lo vi rapeando con las rimas no me importa, decidí Yo que estaba en el momento y en el suceso que estaba pasando Te quedaste sin argumento, que mierda me estás acotando Ey chabón, querés que yo te pase, no dijiste nada Entonces dejá libre el pase y el argumento, yo digo lo lamento Pero el último que me desafió quedó besando el cemento ¿Entendiste? Quieres rapear con flow pero deseas escucharme ¿Qué le vamos a hacer? Que no entendiste, estoy con parte Pero ¿qué le vamos a hacer si te daron con más de tres minutos? Te regalaste más de cuatro, ¿entendiste, puto? Sí, puto No entendiste que esto se vendió Si dice que no, te agarra catarsis Hijo de puta, si hoy se venís morir de cirrosis ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno!